El 5 de mayo de 1906, llegaba nuestro abuelo Santiago de España, del pueblito que se llamaba Alur. En el año 60, por ahí, fue que Don Castillo, que entonces fue gobernador, lo llama a mi viejo y a mis tíos, y les dice que a ustedes les parece bien con estas palabras, y era gobernador de la provincia. Si a ustedes les parece bien, el gobierno tiene pensado hacer una obra muy indica en la punta de la calle Buenos Aires. Claro, era un rancho que daba vergüenza casi, pero bueno, era lo que había en esos años. Y bueno, y nos estropeó, pero con el consentimiento de toda la familia, y ahí fue donde nosotros fuimos a la calle Sarmiento, en el 28. Lo pintorisco en el pueblo del abuelo era que era lo más parecido para hombres. Era, nosotros nos fuimos a ver, era una romana, con casitas, con un puente ferrocarretero como el que tenemos acá. Entonces yo, mi fantasía, porque él no se hacía cuando yo tenía dos años, así que no recuerdo nada, nunca pude hablar nada con él, porque me hubiera gustado tanto pensar qué sentía que me miraba desde acá, desde el viernes, la imagen, ¿no es cierto?, de Patagones y su anaranza, porque él nunca más pudo volver. Bueno, encontré una carta del abuelo Santiago, que le manda en 1908 a sus cuñados, donde les dice que le ofrece a uno de ellos venirse a trabajar con él. Hace dos años que estaba. Y le dice que tuvo la suerte de hacer un buen negocio, que estaba cargando bien, que era una mala época para Argentina, porque había una sequía muy grande, pero que podía ofrecerle un sueldo de 60 pesos con la casa, y ese sueldo significaba lo que él ganaba un mes, lo que en España en ese momento él podía sacar en un año. O sea que eso nos da una idea de lo que era venir a hacerse en América, de la pobreza que había allá. Tuvimos la oportunidad de que mi abuelo le pudiera enseñar todo esto que hacemos hoy en día, de poder servir al esposo, que está acá presente, Pablo. La producción es complicada, porque es todo artesanal, hay maquinaria, se sigue siendo la producción como se hacía hace muchos años. Bueno, acompáñenme a mi señora para decirle a la comunidad con ustedes, agradecerles por este reconocimiento, y agradecerle a la gente de la comarca que nos acompañó siempre. Eso sí, agradecido. Gracias. 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 Gracias.